Música ¿Cuándo solo lo sigo? ¿Cuándo solo lo sigo? ¿Cuándo solo lo sigo? A todos ustedes, feliz de vida. A todos ustedes, feliz de vida. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, nos quiero a tu felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, nos quiero a tu felicidad. Cantemos todos alegres, porque el niñito ha nacido. Cantemos todos alegres en esta noche de Navidad. Cantemos todos alegres, porque el niñito ha nacido. Cantemos todos alegres en esta noche de Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!